Buenísimas, 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 recontra, buenísimas y soleadas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 12 de julio, 12 de julio de 2016. El programa es el número 1271. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias. Ayer tuve una extraordinaria cita médica. Extraordinaria cita médica. Me quitaron tres pastillas. Eso es un triunfo. Y enormes comentarios respecto de mi salud. Muchas gracias al doctor Juan Diego. Muchas gracias. Estamos con el libro de Rick Geerhammer, el testamento de la nueva medicina. En el capítulo 5, 1, dice el síndrome de Dick Geerhammer. El síndrome es la base de la nueva medicina. Constituye la piedra angular de todo el diagnóstico. Cada vez es una nueva experiencia, aunque ya la haya vivido muchos miles de veces. Tiene más de 30 mil pacientes. No son conflictos cualesquiera que comenzando lentamente causan la enfermedad del cáncer, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante e inesperado que cae sobre las personas dejándolas de piedra e incapaces de decir una sola palabra. Hoy en día hemos perdido en gran parte el contacto con nuestro ambiente y con nuestros compañeros los animales. Sólo así podría surgir la idea, más o menos falta de instinto, de conflictos intelectuales que no tienen ningún tipo de relación con la realidad biológica. También nos hemos alejado del empirismo, construyendo casos que no tienen que ver nada con la experiencia real del hombre y jamás con un nexo con el origen de la enfermedad. Pero el hombre en realidad siente y percibe según reglas biológicas arcaicas e incluso percibe los conflictos biológicos mientras cree que piensa de un modo cercano a la naturaleza. La nueva medicina asume el ejercicio de buscar y de encontrar una respuesta. No por esto dejaremos de tener conflictos biológicos, porque también el conflicto biológico forma parte de la naturaleza y no es ni bueno ni malo. Simplemente es una realidad y la naturaleza representa un medio para la selección y la conservación de la especie. Y yo creo que seremos más felices si vivimos nuevamente según el código de nuestro cerebro. En el caso de un conflicto biológico, el síndrome de Dick Hammer es un shock grave, es un shock grave, vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. El síndrome de Dick Hammer es un shock grave, vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. El síndrome desencadena el programa especial biológico y sensato de la naturaleza como reacción coherente a un accidente o a un caso de emergencia al cual el organismo no ha podido reaccionar desde el instante que comenzó. El síndrome de Dick Hammer representa, por lo tanto, una posibilidad de recuperación que la naturaleza ofrece. Nótese, el síndrome de Dick Hammer tiene las siguientes características y significados. El síndrome se origina como experiencia de shock imprevista por un... ¿De shock imprevisto? Ah, no, experiencia, sí. Por un conflicto biológico casi en un instante. El síndrome determina el contenido conflictivo por más precisión el contenido del conflicto biológico, sobre esta vía corre el sucesivo conflicto. El síndrome determina la localización del foco de Hammer en el cerebro a través del contenido del conflicto biológico. El síndrome determina la localización de la enfermedad cancerosa en el órgano definiendo el contenido del conflicto biológico y definiendo la localización del foco de Hammer en el cerebro. El síndrome y en el caso en el que se produzca la conflictólisis son importantes pilares de sustento de toda anamnesis de conflicto biológico. De cualquier caso, en cualquier caso, es indispensable descubrir exactamente el síndrome también cuando el conflicto sea resuelto, ya que sólo es posible evitar una recaída conflictiva cuando se conoce con precisión el síndrome original. El síndrome modifica inmediatamente no sólo el tono vegetativo, causando la simpaticotonía permanente, sino que modifica también la personalidad, como bien se puede notar en el denominado conflicto de suspensión. El síndrome causa desde el primer momento un tipo de simpaticotonía permanente en el cerebro en el punto del foco de Hammer. En este cambio está involucrado más o menos todo el cerebro. El síndrome causa desde el primer momento un cáncer o una enfermedad oncoequivalente en el órgano. Si un síndrome ha desencadenado un conflicto biológico que todavía está activo y tiene su foco de Hammer en un hemisferio cerebral y se añade a otro síndrome que tiene su foco en la corteza cerebral del hemisferio opuesto, entonces se produce la constelación esquizofrénica. El paciente delira o se vuelve furioso sólo cuando el conflicto está fuertemente acentuado en el dado cerebral izquierdo, maníaco, y tiene una constelación denominada agresivo-biomaníaca. La constelación esquizofrénica también puede surgir en el caso de un único síndrome doble, donde los conflictos activan al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales. El síndrome doble, entendemos un conflicto que tiene dos aspectos, por ejemplo, un conflicto de territorio con desvaloración de sí o un conflicto madre-niño con desvaloración de sí en el ámbito madre-niño al mismo tiempo. Por ejemplo, el niño dice, tú eres una madre muy mala, una madre sin corazón. El síndrome es la posibilidad biológica que el individuo recibe de la madre naturaleza para equilibrar gradualmente un suceso que desgasta. Sin el síndrome, por ejemplo, el ciervo no tendría ninguna posibilidad de reconquistar su territorio. Si un síndrome junto a una vía principal de síndrome tiene también otra vía secundaria que llamamos en parte cáncer o enfermedad oncoequivalente, por ejemplo, las alergias, las percepciones ópticas, acústicas, olfativas o gustativas en el momento del síndrome, el paciente puede volver a meterse en la vía principal apoyándose momentáneamente en una sola de estas vías secundarias y sufrir una recaída de conflicto. Ejemplo, cada vez que un hombre usa una determinada loción para la barba, piensa en el novio de su mujer, su rival, que utilizaba esa loción. Cada vez sufría dolores en el corazón, una recaída de su antiguo conflicto de territorio con angina de pecho. Si se toca el argumento del síndrome de una persona, a esta normalmente se le vienen las lágrimas a los ojos, signo de su carga emotiva. ¡Guau! 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 Es un detalle que hay que observar cuando hablamos o analizamos con una persona enferma. Cada recaída conflictiva tiene lugar no poco a poco, sino solamente con un nuevo síndrome. En esto lo llamamos binario. Dos. Obviamente, el síndrome de recaída que nos vuelve a meter en la vida conflictiva no conlleva necesariamente la fuerza emotiva de la primera vez. Podríamos llamarla también memoria intensa. Las vías a menudo son incluso más de una. No son algo negativo, una especie de avería permanente de la naturaleza, sino que en la naturaleza son un modo importante para la supervivencia de refrescar la memoria. Atención, en un caso similar en el pasado sucedió una catástrofe. Estate atento. Podemos llamar también a esta vía alergia. Repetimos, el conjunto de los factores presentes en una experiencia conflictiva inesperada de shock, es decir, el síndrome causa el conflicto, no al revés. Si no se hubiese producido esta situación particular, probablemente no se habría llegado jamás a un conflicto biológico. No se trata de entender este conjunto particular de factores conflictivos, aparente o realmente causales que desencadenan el síndrome, dado que no podemos entender los sucesos causales. Casuales. Estos conflictos de síndrome biológico son, sin embargo, accidentes sólo en el sentido restringido. En un ámbito biológico más vasto, estos procesos naturalmente tienen su sentido, por ejemplo, como regulación para la conservación de la especie. El segundo criterio de la ley férrea del cáncer. Si una persona o un animal o una planta sufre un síndrome, es decir, un shock extremadamente agudo, dramático y vivido en aislamiento, a nivel de su subconsciente asocia el contenido del conflicto biológico desencadenado por el síndrome a un ámbito biológico conceptual, por ejemplo, el ámbito de la relación madre-niño, o el ámbito territorio, o el ámbito agua, o miedo en la nuca, o autoestima, o a otros ámbitos parecidos. Es decir, cuando se produce el shock, es necesario que la persona esté muy atenta para reconocer en qué la afectó. También aquí, en el instante del síndrome, el subconsciente sabe hacer distinciones precisas, jamás una desvaloración de sí mismo en la esfera sexual, debida, por ejemplo, a una palabra como blandengue. Causa osteólisis de las vértebras cervicales, sino también osteólisis de la pelvis, con el consiguiente cáncer óseo de la pelvis en la fase de curación. Jamás un conflicto de desvaloración de sí en la relación madre-niño, madre desnaturalizada, causaría osteólisis de la pelvis, pero sí una osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo en las diestras. Creemos que pensamos, mas en realidad la naturaleza piensa con nosotros. A cada ámbito conceptual biológico le pertenece un determinado relé en el cerebro, que en caso de enfermedad llamamos foco de Hammer. Cada ámbito conceptual biológico tiene su propio relé. En el instante del síndrome, unos códigos particulares van al foco de Hammer, al órgano correspondiente a este foco de Hammer. Se puede, por lo tanto, decir que cada foco de Hammer tiene su órgano. Así, el suceso a tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico, en realidad es un suceso de concurso sincrónico del foco al órgano, con la diferencia de una fracción de segundo. La mayor parte de los pacientes saben indicar el síndrome con una precisión casi al minuto, porque se trata siempre de un momento dramático. Por lo general, los pacientes estaban rígidos por el miedo, incapaces de hablar, como paralizados o profundamente asustados, por medio de un TAC, tomografía computarizada. Se puede ver el síndrome que en el cerebro ha atacado a partir del primer segundo, que aparece como una configuración concéntrica de anillos nítidos. Mientras que en el órgano se vuelve a encontrar desde el primer segundo como un tumor que comienza a crecer en ese instante o como necrosis de los órganos directos del cerebro. En el instante del síndrome todo está ya programado o previsto en correspondencia con el contenido del conflicto biológico. En el instante del síndrome, como hoy bien podemos determinar, con las tomografías computarizadas se produce una conmutación, activación de un área cerebral bien definida, establecida desde el principio, y sé que se reconoce por el foco de Hammer. En el mismo momento se inician también las modificaciones del órgano, expuestas con precisión en la tabla sí que cerebro-órgano, pronosticables mediante observaciones empíricas. Puede tratarse tanto de una proliferación como de una reducción celular o de alteraciones funcionales en las denominadas enfermedades oncoequivalentes. Por eso he hablado de conmutación, porque como veremos seguidamente, el síndrome es solo un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación imprevista. No existe una enfermedad en el sentido estricto según la definición que se nos ha enseñado en el pasado en las universidades. Según aquel concepto, considerábamos que la enfermedad era un error de la madre naturaleza, por ejemplo, que el supuesto sistema inmunitario, entendido como el ejército de defensa de nuestro organismo, estuviese enloquecido. Pero la madre naturaleza no comete semejantes errores, se trata por el contrario de errores aparentes, deseados, que tienen su sentido. El tercer criterio de la ley férrea del cáncer. El tercer criterio de la nueva medicina dice que el decurso de toda la denominada enfermedad, incluida la fase de curación, es sincrónico en los tres niveles. Este sincronismo está definido por criterios precisos que tienen que ver con los síntomas típicos de conflicto activo en los niveles psíquico, cerebral y orgánico, y con los típicos síntomas de la fase de reparación en conflicto resuelto también en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. A estos se añaden también los típicos síntomas en los tres niveles de la crisis epiléptica o epileptoide, que son un poco diferentes para cada enfermedad, pero nuevamente del todo típicos, tanto si se trata de síntomas cerebrales y orgánicos, por ejemplo, el infarto cardíaco como crisis epiléptoide de la úlcera de las coronarias, como si se tratara de síntomas psíquicos y vegetativos. Con este instrumento, es decir, con el conocimiento de la regularidad y el conocimiento de los síntomas típicos del transcurso en los tres niveles, ahora por primera vez en la medicina, se puede trabajar correctamente en base a las causas y de un modo prácticamente reproducible. Dr. Rikke Dürthammer, el testamento de la nueva medicina. ¡Fantástico! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, y me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles continuamos con los otros principios. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de miedo, de celos, de rabia, de pobreza, de enfermedad, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y que te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo malpuesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nadita nada del mundo. Hasta mañana.